Muy buenas noches compañeros en estudio, amigos televidentes, así es, el Cantón Mejía regresó a semáforo rojo a partir de este lunes 20 de julio. Como ustedes pueden observar ya no hay transeúntes en las calles y son muy pocos los vehículos que circulan a esta hora, pues el toque de queda ya inició a las 6 de la tarde y termina a las 5 de la mañana. Nosotros más temprano conversamos con el alcalde de este cantón, Roberto Hidalgo, y nos comentó los motivos por los cuales tomó esta decisión. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Después de 42 días en semáforo amarillo, las autoridades del Cantón Mejía, ubicado al sur de Quito, decidieron regresar al color rojo. Aunque el número de casos en ese cantón que tiene 120 mil habitantes es de apenas 380, es decir, el 3,23% del total de contagios de la provincia de Pichincha, su alcalde Roberto Hidalgo sostiene que la preocupación es el colapso de las casas de salud. Tenemos hospital básico dentro del Machache aquí en el Cantón Mejía y nuestros referidos con sintomatología más grave COVID tienen que ir a Quito a buscar una cama y en este momento por la saturación que existe, nuestra gente está jugándose entre la vida y la muerte. Además considera que el número de decesos, 25 hasta ahora según lo reporta el COE Nacional, no está apegado a la realidad. Solamente en el cementerio de Machache se entierra casi una persona diaria. Ahora con semáforo rojo, los habitantes del Cantón deberán acoplarse a las medidas. Por ejemplo, el toque de queda inicia a las 6 de la tarde y termina a las 5 de la mañana, lo que para muchos comerciantes representa una pérdida de potenciales clientes. ¿La mayor parte de clientes a qué hora viene? De 5 de la tarde a 8 o 9 de la noche, o sea que así nos va a afectar. Otro de los cambios es que los vehículos particulares pueden circular únicamente dos veces por semana de acuerdo al último dígito de su placa y los fines de semana está completamente prohibida la circulación vehicular. En cuanto al transporte intercantonal, este solo puede operar en cantones con el mismo color de semáforo y esto genera preocupación en la ciudadanía, pues el 50% de habitantes del Cantón trabajan en Quito y Rumiñahui. De parte del POE nacional, que nos permita que el transporte intraprovincial siga funcionando. Las autoridades aseguran que realizarán evaluaciones semanales para saber en qué momento podrían volver a Amarillo, pero dicen que esto mucho dependerá del comportamiento de la gente. Belén Merizalde, 24 Horas. El Cantón Mejía tiene 8 parroquias, en donde al momento se concentra el mayor número de casos, es precisamente en la cabecera cantonal Machachi, seguido de la parroquia de Aloaz. Las autoridades señalaron que realizarán continuas evaluaciones, pero hoy sobre todo piden la responsabilidad de la ciudadanía. Con esta información regresamos con ustedes de Estudios. Que tengan una muy buena noche.